Casi que ni me queda que me digan, casi que con las putas quedas de verte en un lugar más secreto Soy barrio fino, tomo guama y alzo del meñique, que si trapeo o rapeo, ey Casi que ni me queda que me digan, casi que con las putas quedas de verte en un lugar más secreto Soy barrio fino, tomo guama y alzo del meñique, que si trapeo o rapeo, lice Te perreo como perro a tu biche, oye negro, es probable que te pise Nunca he llevado una princesa para el princes, solo obedezco si me dicen que despique Y que poche, para eso no ocupo clipe, ponen rompe y tu nena es muy fácil Se acuerdó peri, nos ponemos bien campi, se acuerdó peri Smokey Greed everyday, aquí no existe la ley Eso es la ley, ey Lil Bar AKJ, Mary Jane What the fuck la droga me está comiendo el seso, tu puta me está comiendo el queso Eso que dijo que está contigo desde el comienzo, así que le estoy comiendo el queso Así que, a esos rapes reales les enseñamos a rapear Acá sus orcos favoritos, ya, así que ni me acuerdo Y todo brota, me pone una pierna, luego sube la otra Si la ves, se alborota toda la flota Nena, mala mini falda, mi puta tangota Quiere algo fuerte, pasa de la mota Bota a bota, su cola hasta mi bota Soca a soca, se ganan mis pelotas Se está montando, el primero un flat Trae Monstrack Chuck con el Lil Far Su cafeca, rozando la meta En la patineta 360, casi en 70 Voy a pegarme a la bolsa Me pondré Mac Travis Casi que hay flow De cabeza a pie Se come en la mupita El puto Drake Lil Trap Rex Pregúntanos quién Así que ni me queda que me diga Gak, 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 gak Así que con las putas quedas de verte en un lugar Gak, gak, gak Casi que